Lo que vamos a hacer ahora es ver el filtro de anime este de TikTok Que está viral por todo el universo En el que vos pones cualquier cosa en la cámara Y una inteligencia artificial te lo hace versión anime Y quiero ver que hay Lo único que hice es poner Ahí anime filter O sea, artificial intelligence La inteligencia artificial, flaco Eh, pará, pará, flaco, pará, pará Está, quedó mortal Todo el tiempo el flaco le está acosando a la mina ¡Soltále, hermano! Bueno, me cansé de que me restrieguen su amor en la cara, hijo de... Váyanse a cagar Está muy buena la inteligencia esta, boludo Uy, a ver el perrito What the fuck? Claro, capaz que no puede hacer animales, ¿no? La inteligencia esta Intentando hacer una imagen rara, dice el chabón A ver, capuchita Aquí se puso una luz azul ¿Ves? Algo así quiero hacer yo Con cosas raras ¿Se puede hacer con animales? ¡No! Épico Nah, este está totalmente ido, amigo A ver Hay que hacer caras raras, amigo Troleo para ver qué hace ¿Cómo? ¿Cómo? De repente todo es hentai, amigo Es medio... Medio más 18 este filtro, ¿puede ser? Estoy notando ciertos detalles Curiosos, raros No, pará ¿Qué es esto, amigo? Qué raro Bueno, y no lo usaste Anda a cagar A ver, este Este lo tiene que hacer bien, boludo Lo tiene que hacer bien Porque está clarísimo Que es un viejo así Bárbaro quedó Las mascotas del mundial Mirá, a ver Pasó de ser una escena Totalmente sanguinaria A una chica en el campo Con pajaritos Y animalitos Y florcitas Este soy yo, XD Hola, brother Uy, bueno La cara se le chanfleó un poco Pero bastante bien A ver ¡Una waifu! XD Amigo, mirá esto Es una ilustración, boludo Mirá, loco Lo que pasa es que hay que elegir Una buena foto Viste que si elegís una foto Más difícil No te entiende bien Y esa es la gracia Para jugar con el filtro Como este drogón Que se pone todo Paquete de chetos Está muy bueno Al fin me salió el filtro Del aire ¿Eh? Va, anda a cagar, boludo Seguro yo hago eso Y me hace re feo ¿Eh? Por ejemplo, acá ¿Lo vas a hacer al perrito o no? No, para ¿Cómo pasamos? Un tipo con su perrito A un tipo Casi oliéndole los pantalones Al de al lado, boludo El tipo ese ¿Eh? ¿Qué tipazo, boludo? ¿Qué tipazo? Bueno, esta ya es un anime De por sí, amigo La cara de esta chica Es una cara de anime Yo pensé que ya tenía El filtro puesto ¿Eh? ¿Qué carajo? A ver Un hidrante Oh, amigo Nada que ver Pero quedó buenísimo esto Incluso hasta te digo Te da ideas para dibujar, boludo Agarra el efecto este Apuntale a cualquier cosa Y te va a crear algo, boludo Que de ahí después Puedes sacar una idea Para dibujar Esto de un hidrante De mierda Sacó una mujer Con un vestido rojo Para ahí en la calle, boludo Está buenísimo Uy, con muñeca Se puede poner turbio Pará, ¿y los perros? ¿De dónde salieron? De los pies Interpretan los perros Amigo ¿Qué carajo? A ver, esta es una Barbie Medio musculosa la Barbie ¿No? Bastante ejercitada la Barbie ¿Qué dibujardo papá? ¿Qué pedazo de dibujo? A esta le robaron las cejas No, amigo No, amigo Es increíble Qué bueno, amigo Opa Qué bueno Claro, porque tiene una cortina Con estrellas Que parece el cielo, boludo Uff No, terrible Este está fantástico, amigo Este está muy sólido Como la mano Falla un poco ¿Qué es eso? Guau No, le puse un pájaro en el brazo A ver Claro, el chabón quiere que le interprete Que tiene un telescopio What? Uy, uy, uy Acá se armo un quilombito ¿Qué es eso? Guau, amigo ¿Qué carajo? Apuntó a un lugar vacío Y la habitación A la nada misma No, 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 no No, no O sea, no había nada No hay nada, amigo Y la inteligencia dibujó Una persona ahí No, 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 no No, no, no No, tenés que mudarte de casa Tenés que mudarte de casa Bueno, mirá esta chica, amigo O sea, literalmente Nació en un anime La va a hacer igual, boludo Que la gente linda Se vaya a la mierda, boludo El mundo es para los feos ¿Qué querés que te diga? Me entusiasma el gato Me entusiasma el gato Quedó buenísimo, amigo A un ventilador, a ver Brutal, le comentan A ver, a ver Además la foto está movida Y todo Muy bueno Qué recarajos, ¿no? ¡Uh! Qué lindo que lo hizo Amigo No solo interpretó Que había una chica acá Sino que hasta le hizo Los pies abajo del escritorio Porque ¿Qué usa la inteligencia Para entender Que ahí hay una persona, amigo? Bien, bien Nada, nada, nada Si ahora aparece un tipo Sentado en el sillón Yo me muero Ay, acá Acá, acá está preocupante Acá Bien Qué bueno que hubiera estado Que aparezca alguien Calando, por favor No Pará El frente tuyo está ¿Ves? Acá no hay forma, amigo Es claramente una habitación ¿Cómo Siente que hay alguien Sentado acá Al frente tuyo, loco? La guacha ¿Cómo rejuveneció El viejo, amigo? A ver La cara de una mina, boludo No, racismo total, loco Racismo total Muy bien, boludo Ya me está quemando la cabeza La canción Aguachogarala Que la que que to Aguana Janjanjanjan Geto Kukurawa Nagai Datequito Son Dande Datequito Soy O Naratotoni O Baru Dake Lata Dakequito Por Lino No, ya está Esa parte es imposible, boludo Ojo Se me bañan Es culpa esta Hija de mil No, para Que carajos Es un montón No, bueno Acceso denegado Mentira Que hice, boludo Que rompí Se me rompió TikTok, boludo